Julio 10. Ejercicio para practicar hoy para personas que aprenden a no sufrir por amor. Aceptar. Si bien es cierto que las conductas de mi pareja eran tóxicas, también es cierto que yo estaba muy mal, pues si yo estuviera bien, no estaría en esa relación. Hoy acepto que yo tengo un problema para relacionarme y acepto la terapia del grupo como fuente de recuperación. El grupo me provee de las herramientas para sanar mi mente, para entrenar mi comportamiento, para defenderme con determinación y sobre todo para aprender a amarme. El ejercicio de hoy, 10 de julio, consiste en aceptar que yo no puedo hacer que otra persona cambie y en cambio me voy a proponer a cambiar yo. La pregunta del día de hoy es, ¿de qué manera he tenido yo comportamientos insanos en las relaciones? Bueno, muy bien. Estos son ejercicios diarios para aprender a no sufrir por amor. Y usted está invitado o invitada a practicar estos ejercicios. Solo por el día de hoy. Recuerde, cogimos todo el año, lo cortamos en trocitos de un día y usted va a tener metas cortas de un día, hoy. Listo. Entonces, hoy, aceptar que usted tiene un problema. No es que mire, es que él es alcohólico y se la pasa tomando y me maltrata. Él es así. Ah, entonces, dejo que él sea así. Sí. Entonces, ¿qué hago? Si usted no quiere una pareja así, bueno, él es así. ¿Sí? Es decir, no es lo que él o ella hace, es lo que usted permite. La persona que usted tiene como pareja es lo que usted cree merecer. A usted no se le está diciendo que termine la relación. Pero, ¿a qué le estamos diciendo? Bueno, realmente, hay personas que tienen conductas tóxicas con nosotros. Pero, no es lo que ellos hacen, sino cómo reaccionamos nosotros. ¿Sí? Así de simple. Una persona decía, mire lo que él me hace. Ese tipo está muy loco. Y después se llegó a la conclusión, ¿cómo estaré yo que estoy con él? Y otro hombre también decía, mire esa mujer como es hermano, como me manipula. Pero él seguía en esa relación y en cierta forma se dejaba manipular. Y decía, yo estaba muy mal porque yo permitía que ella me manipulara. Entonces, analice cuál es su contribución a esa relación. Usted, ¿de qué manera contribuye a que esa relación se perpetúe tóxica? Usted permite que su pareja le mire el celular. ¿Sí? Usted permite que le invada sus espacios. Es lo que usted está permitiendo. Sencillamente, no termine la relación, pero no lo permita más. Exija, por favor, estos son mis espacios personales. Listo. Es decir, quite la atención de lo que su pareja hace o deja de hacer y ocúpese de hacer actos de amor propio. Si usted tiene problemas en el amor, si está sufriendo por amor, contáctenos, podemos ayudarle. Somos el grupo de personas que aprenden a no sufrir por amor. Y su relación con usted misma o con usted mismo va a mejorar y por consecuencia la relación con los demás va a mejorar. Contáctenos. Más 57 es el código de Colombia. Y el WhatsApp es 310-381-6016. Un abrazo. Me alegra saludarles. Soy Julián Castañeda, psicólogo especialista en psicología médica. Gracias. 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 Gracias.